Hola, en la edición del gráfico del 27 de junio de 1986, tan solo a una semana del debut frente a Corea en el Mundial 86, hubo una nota llamada Así viven y esperan los muchachos, que mostraba los entretelones de la concentración argentina, y también un apartado llamado Valdano para pensar, que voy a compartir con ustedes. Espero que lo disfruten. El grupo empieza a dar señales de convivencia. Los próximos días serán fundamentales para saber si somos capaces de consolidar una fuerza anímica que hasta ahora estuvo hackeada por la fragilidad. Entre los jugadores que estaban en la Argentina y los que nos agregamos desde Europa, había un océano de diferencia. Lo de océano es la palabra justa. Así de grande era la desconfianza entre unos y otros. Por eso también tanta competencia para conseguir un lugar entre los 22. Ahora no sirve hablar de ganarle a Corea por 1 a 0 o por 4 a 0, como tampoco son referencias haber perdido con Noruega o hacerle 7 goles a Israel. La pauta para seguir a esta selección va a aparecer cuando termine la primera vuelta del Mundial. La relación entre todos los jugadores en este momento es cordial. Ahora hay que buscar algo más profundo. Nos queda poco tiempo, pero es posible. No alcanza con tener un lugar entre los 22 que llegamos a México. Este fue el primer paso. Después hay que tomar conciencia de lo que significa ser un jugador de selección. Ese es el compromiso que debemos asumir y hay que demostrarlo en cada jugada, en cada pelota. Jugar en la selección sobrepasa un simple hecho profesional. Hay que sacar de adentro los mejores valores morales.